¿Vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin de Vegeta dentro de Fortnite? Tal vez esta sea tu duda en estos momentos, así que bueno, déjenme ayudárselas a resolver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito, en el cual en el día de hoy le haremos un gameplay y review a la nueva skin de Vegeta que ya se encuentra disponible en la tienda de objetos de Fortnite. Y ya saben antes que estoy, antes que nada, que si llegan a comprar esta nueva skin, lo pueden hacer obviamente utilizando mi código de creador, HACOBYYTEC, que en serio me es de mucha pero mucha ayuda para seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible, aparte de que estarían apoyando muchísimo al canal para seguir haciendo videos como los sigo trayendo actualmente. También les quiero recordar obviamente que se pueden suscribir al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Bueno, el lote de Vegeta costaría 2300 pavos o podemos comprar la skin por sí sola en 1800 pavos. Ahora sí, pasemos rápidamente al gameplay y review. Primero que todo, aquí tendríamos la skin de Vegeta, con la cual contendría 4 estilos diferentes y que esto es importante que todos nosotros lo sepamos. Así que bueno, primero que todo, pues aquí podemos estarla observando. La verdad es que es una skin bastante increíble, no me van a dejar mentir, se ve bastante pero bastante bien. Y bueno, pues la verdad es que primero que todo no es tan estorbosa al momento de disparar. ¿A qué te refieres con esto, HACO? Sí es como que su cabeza, la verdad es que sí está bastante grande, creo yo. Y la verdad es que sí puede estar estorbando un poquito cuando nos agachamos y disparamos. Espero que con ese no haya tanto inconveniente, ya que la verdad es que está bastante cabezón. Pero bueno, eso pues obviamente le bajaría un poquito de puntos al final. Pero bueno, aquí tenemos una de las primeras transformaciones de Vegeta que podemos estar obteniendo. Justamente aquí al estar utilizando el gesto incorporado como el Super Saiyajin, el Super Saiyajin Blue. Y lo que vendría siendo la cuarta y última fase que sería justamente esta. Que la verdad es que desconozco el nombre que se llamaría Super Saiyajin Azul Evolucionado. Que serían los cuatro estilos que contendría justamente esta skin como pueden estar observando. Perdonen por la moto, pero es que ya son las horas en las que salen. Aquí tenemos el Super Saiyajin Azul, el Super Saiyajin Normal y la fase de Vegeta Normal. Como les digo, la verdad es que sí está muy cabezón este personaje. Y eso pues por ende le bajaría puntos a favor. La verdad me gusta muchísimo la skin de Vegeta. Creo que está bastante bien, pero como les digo, al momento de disparar sí es un poco notorio que sí está bastante cabezón. Pero bueno, mientras tanto, yo le estaría entregando una calificación de 9 de 10. La verdad me gusta muchísimo y eso de que tengamos cada cambio en, bueno, cada uno de todos los personajes. Pues por ende le subiría bastante puntos al final. Así que bueno, esa simplemente sería mi opinión. Yo la verdad es que creo yo que sí vale la pena podernos comprar esta nueva skin. Si eres bastante fan de Vegeta o de, bueno, de Goku, la verdad es que no te vas a arrepentir al hacer este tipo de compras. Y eso de que como les vuelvo y les repito, nos podamos estar transformando ya sea en Super Saiyajin, Super Saiyajin Blue o Super Saiyajin Blue evolucionado. Pues creo que está demasiado increíble. Lo podamos llevar en un solo estilo o lo querramos estarnos transformando a mitad de la partida. Creo que eso está increíble y nos podemos, pues obviamente ahí, estarnos metiendo entre el mapa. Y la verdad es que subiría puntos de calificación. Como les digo, ustedes lo pueden comprar aquí por sí solo por 1.800 pavos con su gesto incorporado. Acumulación de Vegeta y si no, lo pueden comprar junto con Bulma por 2.300 pavos. Que recomendable, yo les recomendaría comprarlo junto. La verdad es que por 500 pavos más. Creo que te estás llevando una skin que costaría pues justamente 1.200. Casi casi la mitad y te estás llevando la skin. Bueno, pues la verdad bastante bien. No es como tanto como Goku con virus. Pero bueno, la verdad recomendada 100%. Así que quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que vale la pena o no vale la pena comprarnos a Vegeta? ¿Tú crees que vale la pena o no 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 vale la pena o no